Miguel Uribe calificó a Petro en misógeno por asegurar que hay periodistas muñecas de la mafia. El senador del Centro Democrático mediante su cuenta de X cuestionó la frase que pronunció durante el discurso de posesión de la nueva defensora del pueblo. El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por una reciente declaración en la que calificó como muñeca de la mafia a ciertos sectores del periodismo que se ha dedicado a reprocharlo constantemente. Durante el discurso de posesión de la nueva defensora del pueblo Iris Barín, el jefe del Estado afirmó que algunas comunicadoras se han dedicado a estigmatizar el derecho legítimo a la protesta. A estas periodistas Petro las calificó como al servicio del poder y las apodó muñecas de la mafia, en referencia a una serie de televisión colombiana que narra las vivencias de mujeres al servicio de narcotraficantes. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar. El pronunciamiento del presidente Petro generó bastante indignación en el senador uribista, quien a través de sus redes le envió un mensaje al jefe de Estado, calificándole los comportamientos de machistas y mafiosos. Petro, respete a las mujeres. Las mujeres periodistas son unas valientes, mucho más cuando se enfrentan a misóginos como usted. Aquí quien actúa y habla como mafioso es usted. La fórmica defensa de Miguel Uribe por la causa feminista y contra los comportamientos machistas contrastan con la polémica que protagonizó hace varios años respecto al lamentable feminicidio de Rosa Elvira Serna. La controversia estalló cuando la Secretaría de Gobierno dirigida por Miguel Uribe atribuyó el violento feminicidio de Rosa a su propia culpa por haber salido con sus asesinos. Todos sabían que los feminicidas tenían comportamientos raros y los tildaban de manos. No obstante el anterior, Rosa Elvira Serna salió a repartir con ellos. Se tomaron un estrago. Si Rosa Elvira Serna no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte. Tras el desafortunado reprochar el pronunciamiento de la Secretaría, en el que se re-victimizó a Rosa Elvira, el mismo Miguel Uribe ofreció disculpas por el cuestionable comentario. Sin embargo, a pesar de sus disculpas, un sector sigue recordando al Senado una controvertida declaración.